Claro, anoche fueron las celebraciones y hoy estuvieron un poco más tranquilos. Estas son las únicas imágenes que se conocieron hoy de la actriz, la protagonista, Daniela Vega, antes de que se embarcaran rumbo a Santiago. Se han guardado, podríamos decir, el elenco para tener mañana su encuentro oficial, no solamente con la presidenta, sino también con el público chileno, que está tan orgulloso de este triunfo. Porque la verdad es que está escribiendo historia este galardón, que es tan significativo porque representa un verdadero orgullo nacional por el cambio social que está ocurriendo. Esa es al menos la opinión generalizada en la calle. Todos los chilenos se sienten también ganadores. Algunos en redes sociales incluso hablan de que este es el tercer Oscar para Chile, pero en la siguiente nota nos vamos a encargar de aclarar. Vamos a por el Monicaco. ¿Dónde estamos? La incredulidad del equipo de una mujer fantástica al entrar a la alfombra roja es la misma con que 17 millones de chilenos recibieron la noticia de su triunfo en el Oscar. ¡Fantástico! 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 Dan de Chile, Daniela Vega, Pancho Reyes. Así que felices, felicitaciones. El impacto del triunfo de una película que pone en el tapete un tema polémico y por largo tiempo tabú fue reconocido por la prensa mundial. Ese impacto es también motivo de orgullo para los chilenos. Se nota que este país está avanzando hacia una sociedad donde reconocemos al otro. No sé, me sentí como orgullosa, así como que ganas de abrazarla. Me siento orgullosa que una mujer chilena represente a Chile en otros países. Para muchos, un triunfo que impacta en la convivencia nacional. Para los especialistas, también un reconocimiento a la industria cultural de nuestro país. Se vuelve un foco donde la gente, donde los programadores de tanto home video, video on demand, de festivales, en fin, empiezan a fijarse en este polo y empiezan a fijarse directamente que más material hay posible porque ya conocemos el estándar de la película que hay. Una relevancia que quizás es también motivo de celos nacionalistas. En Argentina, algunos medios destacaron que tras el triunfo del cine chileno, estaba Sebastián Lelio, el director que nació en Mendoza, pero que a los dos años de vida llegó a Chile. Argentinos siempre, no sé, no me incluyo porque son muy nacionalistas. Sí, la verdad que sí, es de pesado. En todo caso, el propio Lelio se refirió al tema en el diario Clarín de Buenos Aires, donde definió lo que él considera su origen. Nací en la Argentina, pero técnicamente no soy argentino, soy chileno. Mi padre biológico es argentino, pero yo me crié en Chile. Tengo una relación con él, con la Argentina, y voy bastante seguido, pero en rigor no soy argentino. En todo caso, las ambiciones nacionalistas también contagiaron a algunos chilenos que en la noche del domingo reclamaban que junto a la historia de un oso y una mujer fantástica, se debía reconocer un tercer Oscar a nuestro país. Todo por el premio adjudicado al director de fotografía, Claudio Miranda. Efectivamente, Claudio Miranda nació en Valparaíso, pero al año de vida se fue a vivir a Estados Unidos junto a sus padres. En 2013 ganó un Oscar como mejor fotografía por la película Life of Pi. No hay un Oscar para Chile ahí. Los únicos dos Oscars que tenemos, y que merecen todo el respeto porque son parte de nuestro patrimonio en este momento, y van a seguir siendo patrimonio en nuestra historia, son Historia del Oso y Una Mujer Fantástica. El resto es una anécdota. Una anécdota que haya nacido acá a Andá, una anécdota que haya nacido acá a Menábar, una anécdota que haya nacido en Mendoza, Lelio. Es que ganar un Oscar es un privilegio que cualquiera se soñaría, y a partir de los logros de los realizadores chilenos, un legítimo motivo de orgullo nacional. Y a la película.